Poder estar aquí en San Juan, compartir esta mesa de trabajo en que hemos estado con la máxima autoridad sanitaria de la provincia de San Juan, con el director del hospital, con la directora de Inaiza y con otras integrantes del equipo, así como nosotros hemos venido también un equipo de la conducción del INCUCAI porque estamos haciendo algo muy importante que es ratificar con las nuevas autoridades sanitarias provinciales y de las instituciones compromisos de gestión para el desarrollo de políticas públicas que no solo mejoren el acceso a lista de espera para trasplante de órganos, de tejidos, de células, sino que además acorten los tiempos de espera porque apuntan a incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. Por eso, digamos, nos pone muy contentos que la provincia de San Juan se sume al proyecto PROT y al proyecto CERCA, que es consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, se viene extendiendo y proponiéndose en todas las provincias argentinas para que nuestro país pueda ofrecer a quienes necesitan un trasplante una oportunidad de concretarlo lo más antes posible. Agradecerle la presencia al doctor, habernos traído al doctor Gempel como director, doctora Marcela y al resto de las autoridades de INCUCAI que nos han visitado y traernos estos proyectos y estos planes de acción y que San Juan sea parte de esto para nosotros es un orgullo en llevar un comienzo de solución, como decía el doctor, en achicar estos tiempos que son a veces muy largos y angustiantes para los pacientes que están en situación de espera de trasplante. Así que a nosotros nos pone muy orgullosos contar con un hospital, con la dirección del doctor Gempel que pueda ser parte de esto y sea colaborador. Agradecerles a ustedes porque es muy importante la difusión de estos programas y estos planes para que la población esté al tanto de esto, tanto el paciente como el donante. Así que agradecerles a ustedes porque hacen un trabajo muy importante en este sentido. Quiero darle la palabra al doctor Gempel que es quien va a estar dirigiendo a través del hospital estos programas, así que creo que es importante su palabra y que el compromiso de él que ya tiene asumido. Con el programa de procuración que se viene desarrollando desde el año pasado y nos ha incrementado la cantidad de pacientes que hemos trasplantado, o sea que es un programa importante y que en la provincia de San Juan, como debe ser igual en el resto de las provincias donde ya se está implementando, está dando muy buenos resultados. Actualmente tenemos en el hospital Rawson dos programas de trasplante que están funcionando, que es el trasplante renal y el trasplante de córnea. Y tenemos otros programas en desarrollo como el de médula ósea, el trasplante hepático y cardíaco, en los cuales en nuestra gestión estamos muy interesados en que se sigan desarrollando y Dios quiera que pronto podamos llevarlos a las prácticas. Es un gusto contar con el apoyo del ministro, del ministerio, del gobernador, para este tipo de prácticas, ¿no es cierto?, que nosotros como hospital de alta complejidad creo que son las prácticas que debemos desarrollar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!